El 25 de 2022, la fecha de hoy, introducción a los libros de Galácticas y Especios. Bueno, realmente que cada uno ha expuesto ya muy lindo sobre cada libro y, es decir, temas específicos. Y así como los hermanos compartían, y yo creo que falta tiempo, ¿no?, para poder hablar y compartir acerca de temas tan hermosos como lo que hemos estado ya viendo. El contenido precioso del libro de Galácticas y el libro de Especios. Muy bien. Pero bueno, avanzamos hasta donde podemos. Comenzando entonces con Galácticas. Galácticas. Tenemos la parte introductora para tener una idea general de todo el libro. Bueno, y a mí les puso ya algo muy interesante sobre Galatas y decía, ¿por qué Pablo está tan enojado? Decía, ¿no? Aunque no hubo tiempo de describir todo, pero sí, realmente Pablo escribe este libro de forma muy enérgica. Y sí, está molesto, él está muy enojado, pero para bien. Pues yo pienso que vale muchas veces enojarnos con la injusticia, con el pecado, con lo malo, ¿sí? Y no ser tan tolerante. Hay veces que vamos a ese extremo, ¿sí? Tan pasivo, tan tolerante como que permitimos ciertas cosas. Y el enemigo ve dónde se puede meterse y se mete. Y si él puede engañar, engaña y se puede correr, dividir, dividir, y se puede robar, roba. Entonces necesitamos muchas veces pararnos muy firme y con mucha autoridad. O sea, el apóstol escribe con mucha autoridad, con su autoridad apostólica. Imagínese usted una iglesia donde él fundó, él lloró, él sufrió, él padeció, fue apedreado, fue azotado. Tantas cosas que él vivió allí. Y una iglesia ya se estableció, se está formando. Y mientras va haciendo viaje, viene y se meten otros que no tuvieron nada que ver. Solamente se meten ahí, ¿sí? Jugadizantes para confundir y para engañar. Y para ellos, ellos lo que buscan es desautorizar al apóstol, ¿sí? Esa es una estrategia que damos siempre en cuenta. Ustedes, algunos están pastoreando, otros son ancianos. Y parece que vamos a captar esto. La gente que viene con una mala actitud, una mala intención, siempre va a buscar ellos, primero desautorizar a las autoridades, ¿sí? Al pastor, a los ancianos. Entonces, luego es fácil, si él logra desacreditar, ¿sí? Al pastor, a los ancianos. Entonces, fácilmente luego puede engañar. Sí, desautoriza al pastor en ese parque. No, si escuchen a ellos, me escuchen a mí. Escuchen su error, su engaño. Entonces, es lo que estaban haciendo aquí. Buscaban desautorizarla. Porque dicen, no, realmente él no es un apóstol verdadero, él no está acá. Por eso es que Pablo reafirma su apostolado constantemente. En todo el libro de Galatas, él habla duramente diciendo que él directamente fue llamado por el Señor. Luego fue confirmado por Santiago, por Pedro, por Juan. Pero de que directamente él fue llamado por el Señor, ¿sí? Y él es su apostolado, así como Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles, ¿sí? Y con toda autoridad él habla y reprende inspirado, sin lugar a duda, por el Espíritu Santo. Interesante, este texto quería mencionar que él dice aquí, estoy maravillado, capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Hay un evangelio diferente? No. No que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es, no es que haya otro evangelio, no hay otro, sino que el otro evangelio es un evangelio pervertido, que confunde, no es el evangelio de Cristo, no hay otro, hay uno solo. Más si aún nosotros, dice el verso 8, o un ángel, fíjese qué duro, del cielo, ¿no? Estas son revelaciones que no tienen nada que ver con el Señor. Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea la tema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatelio, purísimo, sea anatelio, duro. Por mucha fuerza, mucha energía, el apóstol Pablo defiende el rebaño, defiende el pueblo. Pensemos que los rebaños son gente, una congregación en realidad nueva, ¿sí? Sin toda la preparación todavía, sin toda la madurez. Por eso era que fácilmente estaban siendo desviados, engañados, y Pablo pues defiende, ¿no? Como un padre, como una leona, como una nodriza, una madre defendería a sus hijos. Bien, dice acá, trasfondo, Pablo escribió este libro a la iglesia de Galacia. Es probable que Pablo haya escrito esta carta a las ciudades de la región del sur de la provincia de Galacia, a Antequía, de Priscila, Iconio, Listra y Derbe. Esto es lo que hemos visto ya en los viajes misioneros que ha hecho, ¿no? El primer viaje, el segundo viaje, el tercero. Donde él y Bernabé evangelizaron y establecieron iglesias durante su primer viaje misionero. Hecho 13-14, ahí narra la historia. La fecha de su redacción es después del retorno de Pablo a la iglesia de Antioquía, de Siria, que lo envió y poco antes del concilio de Jerusalén, Hechos 15. Es decir, si vemos acá, nos damos cuenta que es el mismo problema por el cual se realiza el primer concilio en Jerusalén. Como se trata el mismo problema con los judaizantes. Entonces, se nota que este libro fue escrito antes del primer concilio en Jerusalén. Donde ya luego ahí la iglesia en Jerusalén oficialmente toman una postura, una medida, a la cual el apóstol Pablo toma las cartas de ellos y viene con toda esa postura, con el respaldo. Porque es interesante que el apóstol Pablo, eso es de aprender de él también su humildad. Que él toma autoridad y mucha fuerza y mucha energía frente a los que engañan, a los que se oponen. Pero él no hace eso frente con los demás apóstoles, con Pedro, con Pablo, con Juan. A pesar de que él, la revelación que él tenía en cuanto a los gentiles, él recibió más que ellos. En realidad, él comprendió. Yo imagino que los demás habrán comprendido. Fueron comprendiendo. Porque eso sucede hoy. Hoy hablaba Carlos acerca de la unidad. ¿Y qué es lo que a veces se divide tanto a la iglesia evangélica hoy? Porque en realidad a veces la comprensión de las cosas no llegan igual a todos. Entonces, ¿qué es la desesperación, la ansiedad? Y por la falta de humildad en realidad, ¿no? Y de respetarnos mutuamente. Él hablaba también de que no es que porque seamos uno, vamos a ser todos, pensemos iguales. La unidad en la diversidad. Por eso ahí dice, Pablo recalca mucho, son distintos dones por el Espíritu, es uno. Distintos ministerios, pero Dios es uno. Es uno. En la diversidad, la unidad. Pero para comprensión se sienta en realidad un poco de tolerancia unos con otros. Esperar. Es decir, porque hay personas a veces nuevas, otras no son tan nuevas, pero todavía ellos no comprenden. Hay otros más acelerados. Usted ve en la iglesia eso. Hay gente como yo me vino con una maestra a ver a los niños en el colegio. Hay niños que aprenden muy rápido. ¿Sí? Y no puede salir corriendo con ese niño y dejar a tanto. ¿Qué hace la maestra? La maestra vuelve, una buena maestra, ¿no? Va despacito hasta que toda la mayoría comprendan. Si no se va corriendo con el mejor alumno. El que está adelantado, bueno, gloria a Dios, pero así es. La iglesia no es el mismo. Hay jóvenes, hay gente que es muy adelantada, aparentemente, ¿no? Ellos comprenden rápidamente, se se comprometen, crecen, avanzan. Y hay otros que no tardan. No llegan a comprender en claridad. No captan totalmente. No se les dificulta. Más que cuando son personas mayores, a veces están en el... Comienzan a conocer al Señor siendo mayores. Les cuesta más. Cuando uno de niño, de joven, de otro, veo que pareciera que les fuera más fácil en realidad. Bien. Avanzamos entonces por allí. A fondo. De aquí a hechos. La fe en Cristo es el único requisito. Dice, para la salvación. Se requiere obedecer a ciertas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para obtener la salvación en Cristo. Parece que Pablo escribió Galatas antes de la, como decimos, controversia sobre la ley que se debatió formalmente en Jerusalén. Y se dedicó y se decidió la posición oficial de la iglesia. Esto significa que Galatas es la primera carta que Pablo escribió. Escribió. Propósito. Pablo supo que ciertos maestros judíos estaban inquietando a sus recién convertidos de Galatas al imponerle la circuncisión. Y el yugo de la ley mosaica como requisitos necesarios para la salvación. Al oír esto, Pablo escribió dos cosas, ¿no? Es decir, pensemos que los judaizantes, ellos venían imponiendo la ley judía. Pero en este caso, el libro de Galatas, el apóstol Pablo enfatiza, en especial era el tema de la circuncisión. ¿Sí? No solamente era alguna costumbre judía de guardar la luna nueva o alguna celebración judía así. Sino que el tema de la circuncisión tenía mucho peso. Porque ¿qué pasaba si Pablo decía, bueno, no importa que se circuncide? ¿Qué pasaría si él permitía que los Galatas, los creyentes, se circuncidaban también como los demás judíos cristianos? ¿Qué pasaría allí? Entonces, ahí había un problema, una confusión grandísima con la cual Pablo escribe y constantemente combate y pelea. Es decir, la salvación es, la redención es totalmente por gracia, lo cual se obtiene, la justificación es por fe. Púrense siempre que Pablo escribe la gracia, ¿sí? La redención por medio de la fe. Y si ellos se circuncidaban, entonces pasaría a no ser por la gracia y por la gracia, sino sería por las obras de ellos. Entonces, para evitar que quede muy claro la gracia, la fe, la justificación por fe, no por nuestras obras, sino por las obras que Cristo ganó en la cruz. Esto era muy importante para la postura, es muy importante hoy también. No es por obras para que nadie, él escribe, ¿no? Esos 1, 2, 8, 9, 10. No es por obras para que nadie se gloríe, nadie crea que ha participado en algo en cuanto a eso. Es por gracia, la gracia de Dios. Bien. Al oír esto, Pablo, entonces al ver esta situación, él escribe. Número 1. Para negar enfáticamente que los requisitos legales, tales como la circuncisión del Antiguo Testamento, tuvieran que ver con la gracia de la salvación en el Nuevo Pato. Es decir, esto va a quedar muy claro, ¿sí? Pensemos que estas iglesias gentiles son las primeras iglesias, ¿sí? Son las pioneras iglesias que estarían comenzando. Y tenían que ellos, la base, la base del Evangelio justamente es la gracia, es la fe, es la redención. La salvación del Nuevo Pacto es la justificación por la fe. Seguramente gracia. Bien. Por eso él escribe con mucha fuerza y con enojo, como alguien decía por allí. Número 2. También para reafirmar con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo y se le imparte vida espiritual mediante la fe. Otra vez, ¿eh? La fe en el Señor y no mediante a la fidelidad de la ley del Antiguo Testamento. No recibieron ellos el Espíritu Santo, no recibieron la redención, la salvación, los dones, ¿sí? Por obras de la ley. Sino que ellos lo han recibido como un don de Dios. Es una gracia, algo que ellos nadie lo merecía. No hicieron nada para merecer. Y eso debía quedar muy claro. Muy bien. Número 3. Visión pandorámica del libro de Gálatas. Dice aquí entonces, se deduce por el contenido de esta carta que los adversarios judíos, sabemos que eran judíos, ¿sí? Judíos cristianos, ¿no? Eran judíos convertidos, parece que no estaban del todo convertidos, pero eran judíos convertidos. Los judíos adversarios de Pablo en Galacia lo estaban atacando personalmente para socavar su influencia en las iglesias. Lo que debe decir al comienzo, ¿sí? Los adversarios de Pablo lo acusaban de qué, ¿sí? Hay varias cosas que ellos utilizaban. Y si uno mira humanamente, pareciera que ellos tuvieran razón, ¿sí? Los que ellos no tuvieran razón. No tenían razón ellos en actuar con esa actitud rebelde y carnal. Porque pudiéramos decir que ellos no comprendían bien lo que Pablo había recibido. Pero como el Señor le dijo a Pedro, esto no te reveló ni carne ni sangre ni padre que está en los cielos. Y todo sucede. Hay cosas que el Señor trae claridad. O sea, cuando hablamos nosotros de revelación hoy, como mencionaba Carlos muy bien hablando de lo profético, no es que hablemos de algo nuevo. Está todo escrito. Hoy se habla de la palabra que a veces uno no llega a comprender con claridad. Entonces el Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, es el mismo Espíritu que hoy también nos inspira para comprender el Evangelio. Porque a veces pasamos por alto muchas cosas. Fíjense cómo la Iglesia Católica, antes de la Reforma, a través de las indulgencias, la salvación por obra y todo. Y Martín Lutero, como profesor del Nuevo Testamento, estaba enseñando el libro de Romanos. Entonces, él en un momento, no es que recibió una nueva revelación de lo que nos teníamos. Lo que pasó fue que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y él comprendió las escrituras. Él comprendió lo que el apóstol Pablo escribió originalmente. No cambió, es decir, todo. El problema es que hoy a veces la gente toma los textos bíblicos y nos estamos diciendo lo que dice, lo que quiso decir en su momento, inspirado por el Espíritu del apóstol Pablo. Y es lo mismo lo que el Espíritu nos habla hoy. No es algo diferente. No es algo ajeno. Es como Dios le dice a Josué. Esfuérdate y sé valiente. No por algo nuevo, sino en obedecer y hacer todo lo que mi siervo Moisés mandó. Él ya lo escribió todo. El Pentateuco. Génesis, Éxodo, Eístico, otro, ¿no? Todo lo que está escrito allí en mi siervo Moisés. Esfuérzate y obedece. Interesante, ¿no? Así también Martín Lutero. Es la revelación de lo que ya estaba escrito. Necesitamos hoy exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Que hay gente que no capta, pero lo peor es que no tiene humildad, como hoy también. No hay mansedumbre, no hay paciencia y se atacan a atacar. No respetan la autoridad. Es decir, si hay un pastor en un lugar puesto por Dios, que está haciendo bien las cosas, hay un cuerpo de ministerio anciano, entonces uno debe sujetarse. Uno debe respetar a la autoridad puesta por Dios. Y esto es lo que no hacían estos puestos. Era gente rebelde. Gente que causaba división, problemas, caos. Es lamentable que personas que han conocido a Jesús y que den lugar a esta actitud realmente demoníaca. Bien. Dice, lo acusaban de que a Pablo lo acusaban, número uno, que él no era del grupo original de los apóstoles. Por eso no tenía autoridad auténtica. ¿Sí? Se entiende esto, ¿no? Vieron que sí había un requisito para el apostolado de que tenían que ser personas que estuvieron con Jesús en vida, que lo vieron, que fueron testigos oculares de todo lo que Jesús enseñó, especialmente su muerte y su resurrección. Y Pablo no estuvo con ellos. ¿Sí? Desde un principio. Él luego, ya sabemos la historia, el perseguidor se convirtió y tuvo un llamado también directamente del Señor. Entonces, mucha gente se basaba en, se tomaba de esto para desautorizar al apóstol Pablo. Entonces, por eso Pablo, él habla con mucha autoridad diciendo que él recibió el llamado directamente de Dios. ¿Sí? Fui confirmado por los ángeles. Bien. También decían, número dos, que su mensaje se alejaba del evangelio que se predicaba en Jerusalén. Y miren con qué astucia ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos trataban de dividir. Claro que el apóstol Pedro predicaba a los judíos convertidos. Y entonces ellos practicaban el judaísmo como judíos. Y entonces Pablo, a los gentiles, ¿sí? Entonces, él no practicaban, ¿sí? Las leyes judías como gentiles, sino la salvación por fe, por gracia, la justificación por fe. Entonces, muchos que no entendían, no comprendían bien esta distinción, no diferencia de esta distinción, entonces acusaban injustamente a Pablo, ¿sí? Justamente de que no era el mismo evangelio. Yo desde hace poco escuché a un pastor conocido que él me mencionaba, de que decía que había dos evangelios. Que uno era el evangelio de Pedro y el evangelio de Pablo. Y yo le dije, no, estás equivocado, no hay dos evangelios, hay uno. Porque había gente, justamente los judiciantes querían dividir y causar estos dos evangelios, ¿no? Era uno solo. Sí, que uno era a los judíos y a los gentiles, pero es el mismo, ¿sí? Por eso Pablo dice, de los dos hizo uno. Ambos, de ambas naciones hizo una nación. De ambos pueblos, un pueblo. ¿Sí? Y ambos necesitan la salvación por medio de la fe y la gracia, ¿sí? Porque todo, es la iglesia, acá todos hemos pecado. Los que estaban lejos y los que estaban cerca. En realidad todos necesitaban lo mismo. El judío también, como pecador, también necesitaba la salvación por fe. Así que Pablo pone todo en una misma bolsa. Bien. También decían que su mensaje de la gracia produciría una vida sin ley. Esto sucede mucho. Hoy también, a muchos pastores a veces cuesta hablar y enseñar sobre la gracia. Siempre está como que ese temor. Pareciera que las personas van a comprender mal, ¿sí? Lo de la gracia. Y entonces, ¡uh, qué fácil! Todo es un regalo, no hay que forzarnos nada, no hay que hacer nada. Yo sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¡pequemos! Total, el Señor nos va a perdonar. Siempre existe esa posibilidad y esa tendencia de que hay gente que no va a comprender la realidad de la gracia. Pero la gracia es el fundamento del Evangelio. No podemos pasar por algo. Es por gracia, no es por nuestras obras. No es por nuestras obras. Entonces, justamente ellos, por ese temor que decían que el mensaje de la gracia produciría una vida sin ley, un libertinaje. Entonces, dice Pablo, responde directamente a estos tres cargos. Esa cosa sí me sería. ¿Sí? La siguiente. La siguiente. Ya es. Ahí está. Dice, defendió con pasión el Evangelio de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Segundo, Pablo afirmaba que el verdadero Evangelio de Cristo incluye la libertad de la esclavitud del legalismo judío. Ese es el punto interesante del apóstol Pablo, que uno confundía, ¿sí? La libertad, ¿sí? La liberación. Porque el, es decir, el legalismo judío llegó a esclavizar. Mirá, por ejemplo, un ejemplo, el día de reposo. ¿Se acuerdan del día de reposo? Se hizo un tal legalismo, ¿sí? De un principio tan hermoso que los creó, era para que el hombre descanse, repose. Pero de ellos han hecho algo legal. Estaban vigilando a ver si alguien caminaba más de lo debido, debía ser. Y perseguían al mismo Señor. Lo acusaban, ¿sí? De no respetar el día de reposo. Entonces, dice, el día de reposo se hizo por causa del hombre, no el hombre por el día de reposo. Entonces, dice, el hijo del hombre es Señor el día de reposo. Y yo tengo un compañero de seminario que es judío, un cristiano judío mesiánico. Y ahora está, ha ido a Israel y ha estado ahí meditando. Hace mucho tiempo estuvo ahí enseñando, estudiando la palabra. Un hombre muy usado por Dios ahora también. Y entonces, él mencionaba que cuando estaba en Israel, el día sábado, dice, yo quería, es un día, dice, para descansar y disfrutar lo que Dios ha bendecido. Y quise salir al lugar a tomar un café, estaba todo cerrado. No había nada, ni para tomar un café, no hay nada, nada. Dice, es un extremo, dice. En vez de disfrutar ese día, uno como quedaba esclavizando. Interesante. Y él decía, el día de reposo sigue, es lo mismo. No es que se cambió. Y él mencionaba interesante, dice, el día domingo, primera semana, no es el día de reposo. El sábado es el día de reposo. Es como que dice, uno termina un ciclo y vuelve a comenzar. Uno termina un ciclo, descansa, retoma fuerza y vuelve a comenzar. Interesante eso. Entonces, Dios creó de esa manera. Es para descansar, reposar, tomar nueva fuerza y continuar. Y el día domingo es el día para hacer la gran comisión. Es el día de resurrección. No es para reposar, es para evangelizar, para predicar, para hacer culto. Muy bueno lo que decían. Bien. Entonces, la verdad es que la virtud del legalismo judío por una parte y la del pecado y las obras de la carne por otra. Ese es otro tema también. Una del legalismo judío, otra es las obras de la carne por el pecado. La verdadera libertad del creyente abarca el vivir por el espíritu y cumplir la ley de capítulos 5 y 6. Habla, viene ahí el capítulo, finalizando el libro, el capítulo 5 se habla sobre las obras de la carne. ¿Se acuerdan la lista de las obras de la carne? A ver, una, dos. ¿Cuáles son los frutos de la carne? La maldicia, la... Idolatría. Idolatría. Energías. Fornicación. Todo lo mal. Manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, la silvia, idolatría, exicería, enemital, pleito. Celos, ira, contienda, disensiones, heredías. Envidias, homicidio, borraché, aborgía. ¿Cuántas de estas cuales estamos? Miren cuánta lista es interminable. Y más el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bendignidad. Bendignidad. Amén. Esperanza. Ancedumbre. Sedumbre. Temprancia. Temprancia. Realmente necesitamos tanto, tan valioso en las congregaciones, personas que tengan el fruto del espíritu. Amor, eso. La madurez es el fruto del espíritu. Quizás no esté todo el día hablando en lengua o haciendo muchas manifestaciones de los, como hablábamos, de los dones. Lo que es bueno que sean los frutos del espíritu, cuando los frutos del espíritu se evidencian, entonces esto enriquece a nuestra congregación. ¿Sí? Se hace valiosa, se hace valiosa, preciosa. Entonces, son personas que más bien atraen, ganan, cuidan, aman, ayudan, protegen, fortalecen. Es decir, una congregación no se puede dividir, no se va a dividir cuando hay personas, no todas van a tener fruto, pero por lo menos un buen grupo de liderazgo, de personas que están ahí apoyando al pastor, personas que están con fruto del espíritu santo de Dios. Eso va a fortalecer, va a afianzar frente a cualquier prueba, ataques, presiones, tentaciones que puedan sufrir, crisis, pero esa iglesia no se va a dividir. ¿Sí? Se va a sostener por causa de estos frutos del espíritu, que son preciosos, valiosos. Amén, amén, amén. Bueno, Gáratas contiene la descripción de los creyentes judíos que se opinan a Pablo en Antioquía y Jerusalén, y la mayoría de lugares donde ministraba. Pablo los calificaba, es decir, acá, en este libro Pablo los califica, le pone, no su, sin pero en la lengua dicen los que son, no es que los tapa, bueno, los calificaba de perturbadores. Decía que esta gente son, perturbinas, perturbar, tergiversadores de la palabra. Es decir, toman la palabra y lo tuercen, Dios lo cambia, no dicen la verdad, no dicen cómo es. Entonces, eran obstaculizadores, ah, qué terrible, gente que causaba obstáculos, tropiezos a los hermanos, e individuos que buscaban causar una buena impresión exterior y evitar la persecución por causa de Cristo. Pablo los describió como personas que trataban de agradar a los hombres, falsos hermanos, los de la circuncisión también decían, y los de la, y eran manipuladores. Cuando él habla acá de lo de la circuncisión, está refiriendo justamente a estos hermanos, que no es que por causa de que eran circuncidados eran malos, sino que justamente es lo que ellos predicaban, sí, que era necesario la circuncisión para la salvación. Y ese era el problema. Pablo también de la circuncisión, los apóstoles también, pero el problema era ese, sí. Muy bien. Efesios, menos mal que hemos compartido gran parte de Efesios, sí. Efesios, es un libro tan rico, tan abundante, y me encanta la expresión que usa acá este autor que yo utilizo para expresar de alguna manera lo que es el libro. Yo, para mí realmente Efesios es uno, no un capítulo, sino todo el libro para mí es uno de mis libros favoritos de los testamentos. Es precioso realmente este libro, uno no se cansa de meditar, de leer, de estudiar, y leer muchos comentarios sobre el tema. ¿Cuántos mensajes, cuántas enseñanzas, cuántas veces hemos predicado sobre el libro de Efesios? Realmente, como dice aquí el autor, Efesios es una de las cumbres de las revelaciones bíblicas. Es realmente así, cumbres de las revelaciones bíblicas. Mira qué linda expresión. Y tiene un lugar único entre las cartas de Pablo. En lugar de haber sido martillado en el yunque de la controversia doctrinal, como por ejemplo Gálatas, o de problemas pastorales, como muchas otras cartas de Pablo. Efesios, en cambio, es un rico desborde de revelación que se origina en la vida de oración de Pablo. Es decir, Pablo escribió esta epístola mientras estaba preso por causa de Cristo, probablemente en Roma. Por ejemplo, Gálatas, parece que él, mientras iba, venía, evangelizaba, o sea, él escribe rápidamente para corregir un error grande, algo grave, una herejía. Que se estaba infiltrando en la iglesia de Mahoma, muy sutil, muy sutil. Porque esta gente que venía de Jerusalén, los hermanos pensaban que ellos eran enviados por los apóstoles, que venían de Jerusalén. Entonces la iglesia gentil tenía un aprecio, un respeto. Los veía como hermanos mayores, ¿no? Es como sería una iglesia principal y después había iglesias nuevas, obras de extensión. Cuando viene algún hermano de la iglesia principal, los hermanos nuevos lo van a escuchar, lo van a tener aprecio. Porque viene también de la iglesia principal. Y así también, por eso ellos lo escuchaban y había lugar. Entonces Pablo escribió con mucho enojo, Gálatas. Pero este libro de Efesios, él está en la cárcel, preso por causa de Cristo. Entonces él está quieto, ¿sí? No está yendo de aquí para allá. Él está en oración, meditación. Muy posible que ayuna, obra. Pero eso él, inspirado por el Espíritu, escribe semejante libro. Y alguien escribió por allí y me encantó lo que decía. ¿Cómo es la gracia de Dios? Tomando Salmo 23. Esa parte que dice el verso 6, Salmo 23, verso 6, dice Salmo 23, verso 6, dice que la gracia y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, basándose en este texto decía, lo está diciendo que siempre me va a ir bien. No, nunca me voy a pasar cosas malas. Pero lo que sí está diciendo, que a pesar de que las cosas malas puedan venir, pruebas, dificultades, pero la gracia y la misericordia de Dios van a continuar. A pesar de eso. Puede cambiar la forma, puede cambiar, pero la gracia de Dios va a continuar. Y entonces tomó el ejemplo justo de Pablo. El apóstol Pablo dice, mientras él venía por acá, iba, pero dice, Dios permitió que él entrara a la cárcel. Era un poco quieto. Porque un hombre tan capaz, tan lleno, tan lleno de revelaciones, tan lleno, y que mediante estaba en la cárcel, él escribió estas cartas de la cárcel, como esta, varias otras cartas también de Filip, la iglesia de la carta de Filipenses, también es un libro precioso, Filipenses, Colosenses. Esta carta, por ejemplo, de Efesios, estando en la cárcel, estaba él quieto, en oración, meditando, orando. En lugar de estar por ahí quejándose o deprimiéndose. Porque eso pasa, es terrible. Como el enemigo usa, cuando uno pasa pruebas. O situaciones, hoy día muchos líderes se deprimen, caen más bien en depresión, tienen autoconmiseración, dan lugar a la angustia, a la desesperación. En lugar de buscar, miren la cárcel por la cárcel, y justamente él, orando, lleno de Dios, el filipense dice, habla gozaos y regociados conmigo. Habla de la, se llama la cárcel del gozo, que es de la cárcel. Es tremendo. Como dice este texto, un desborde de revelación. Efesios es riquísimo. Algo nos compartió los hermanos que han, como Pablo, otro hermano. Bien. Pablo escribió esta epístola mientras estaba preso, como dijimos en Roma. Efesios tiene numerosas afinidades con Colosenses. Y todavía se escribió poco después, escribió poco después de ella. Tíquico, colaborador de Pablo, pudo haber llevado ambas cartas a su destino. Eso sabían, sí, que se lo han dado cuenta cuando leyeron que Colosenses es muy parecido a Efesios. Muchas cosas igual, igual. Se cree que Pablo escribió Efesios pensando en muchos lectores, y no solo en la iglesia de Efesios. Quizás era una carta circular por las iglesias de la provincia de Asia, originalmente cada iglesia de Asia menor. Es decir, se creía, es decir, esta carta, si bien dice a Efesios, pero por la forma que él escribe, la revelación, no es solamente para una iglesia, ¿no? Sino que es para todas las iglesias. Entonces, se cree que esta carta, al principio, era una carta circular, que circulaba en todas las iglesias, como dice allí, de iglesias de las provincias de Asia, originalmente la iglesia de Asia menor. Entonces, y cada lugar ponía su destinatario. No como al principio, acá, por ejemplo, dicen, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Cristo, Jesús está en Éfeso. Gracias y paz. Entonces, en vez de Éfeso ponían, bueno, Colosenses, y así, según el lugar, la gente le ponía a su destinatario, y que realmente Pablo escribió, no solamente para un lugar, por el contenido. Pudo haber incluido su propio nombre, como decíamos, capítulo 11, testificando de la importancia de su profundo mensaje para todas las verdaderas iglesias de aquí. El propósito, por el cual se escribió Efesios, inspirado por el Espíritu, ¿no? El propósito de Pablo, al escribir Efesios, se implica en el capítulo, no hay capítulo 15, 17, ahí se lleva en el versículo 1, 5 al 17. El deseo, el deseo en oración de sus lectores, lo que habla acá, ¿no? El capítulo 1, versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, del Señor Jesús, de vuestro amor, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé escrito de sabiduría, de la revelación, en el conocimiento de Él. Entonces, este es capítulo 1, ahí falta, es capítulo 1, verso 15 al 17. Aquí un poco describe el propósito por el cual el apóstol escribe, ¿sí? No había ahí un error doctrinal, no estaba la iglesia dividiéndose como corintios, o problemas de inmoralidad, como vivía uno en los presos, o problemas acá de judaizante, como Gálatas. Acá, estando él en oración, interesante, ¿no? El Espíritu Santo poniendo un deseo, un anillo del apóstol Pablo, que la iglesia de Éfeso, y las demás congregaciones, que recibieran, dice, Espíritu, Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¡ah, qué precioso! Lo precioso es tener este anhelo y esta oración por nuestra congregación, por nuestros hermanos más nuevitos, que están comenzando, o hermanos que están, hermanas en los distintos ministerios, ministerio de damas, de diálogos, ancianos. Qué hermosa esta oración, ¿sí? Aquí yo veo que hay hermanos que son líderes, algunos son ancianos, otros van a ser pastores. Que Dios ponga ese, ese precioso anhelo en nuestro corazón. ¡Oh, Dios! Porque, no siempre se da que la gente tiene espíritu de sabiduría, de revelación. La gente no, no capta, no capta, no entra. Parece que la palabra no entra. La semilla siempre queda ahí junto al camino, viene el diablo, dice que la escuchó, viene ahí, la semilla que cayó, junto a la que la escuchó y no entendió. Viene Satanás y le roba la semilla, ¿bien? Para que no dé fruto, para que no crezca. Es lamentable tanta gente que escucha y viene el diablo y le roba la semilla y queda sin oportunidad, sin esperanza. Pero nosotros oramos por la persona, que la semilla ablanda su corazón, ablanda, ablanda. Que el espíritu sea una lluvia, que ablande, que moja esa tierra y que la semilla entre. Que haya conocimiento, que haya revelación, que haya sabiduría, que el espíritu alumbre los ojos del entendimiento. Así que el entendimiento es, una mente renovada, preciosa, Renovados, dice la foto Romanos 12, ¿no? Renovados, todo este entendimiento, para que sepa la voluntad de Dios. La gente a veces, no hay renovación, no hay renovación, sino hay sabiduría que viene del espíritu. Pablo procura fortalecer su fe y los fundamentos espirituales, revelando la plenitud del propósito eterno de Dios de redención en Cristo para la iglesia y para cada persona. Y ahora los capítulos, bien, visión panorámica, hay dos temas fundamentales en el Nuevo Testamento. Número uno, ¿cómo redime Dios al hombre? Ese es un tema interesante en todos los testamentos. ¿Cómo Dios redime al hombre? ¿De qué manera lo hace? Cristo lo hace. Número dos, ¿cómo deben vivir los redimidos? Entonces, los capítulos del uno al tres de Efesios tratan del primer tema. Los cuatro al seis enfocan en los segundos. Entonces, la primera parte de la sección de los capítulos uno al tres comienza con un párrafo de apertura, que es uno de los pasajes más profundos de la Biblia, capítulo uno, tres, catorce. No se mencionaron, tenemos tiempo ahí, pero realmente es para meditar, el versículo tres en adelante. Es precioso ese versículo. Pablo, ¿vieron que acá usa el apóstol Pablo esa expresión tan hermosa que todos usamos como saludo, como bendición, Dios te bendiga? ¿Sí? Así saluda, ¿no? Dios te bendiga. Ahora decimos shalom. Y él tomando eso, mira lo que él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares de la iglesia sin Cristo. Entonces, él no usa, ustedes leyeron todas las cartas paulinas, el apóstol Pablo nunca usa el saludo Dios te bendiga. ¿Qué usa él? Gracia, paz, grasa y paz a vosotros. Él no dice Dios te bendiga. Ese saludo se usaba más en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos siempre apuntaban de que el Mesías iba a venir. Y la bendición plena no es porque hayamos un aumento de trabajo, una mejor comodidad económica que también son bendiciones también, estamos diciendo que no. Pero es el que tiene aquí en Cristo, acuérdense de esa expresión de Pablo, en Cristo somos bendecidos. Así ya no es Dios te bendiga, no. Dios te bendiga. como con toda bendición espiritual en Cristo. Si estamos en Cristo ya somos bendecidos. Yo conocí a un pastor que él saludaba y a mí me chocaba ese saludo, ¿no? Dios te bendiga. Él me decía Dios te bendijo, me decía Dios te bendijo. Dios te bendiga. Entonces, él me explicó basándose ahí y no pudo refutarle. Entonces, yo para como para refutarle, yo me leí todas las, mira, me leí todas las cartas paulinas buscando si el apóstol Pablo en alguna se equivocaba por ahí y decía Dios te bendiga, ¿no? Y no, Pablo está firme en esa verdad. Él sabía ya que estábamos bendecidos en Cristo, entonces no usa la expresión Dios te bendiga. Estoy diciendo que no usemos, ¿no? Amén, que vos digas. Pero qué interesante. Y luego él describe en versos 4, 5, 6, ¿por qué es que Dios nos bendiga? Él nos escogió, Él nos predestinó, 5, Él nos adoptó, nos hizo acepto, nos perdonó, nos redimió, nos selló con el Espíritu Santo, mire, mire la lista, ¿cómo vamos a decir que no somos bendecidos? Nos adoptó, nos redimió, nos eligió, nos predestinó, nosotros creemos en la predestinación como dice cristiana, nos predestinó, nos hizo aceptos y es por puro afecto de su voluntad, él quiso, él quiso solamente, por el puro afecto de su voluntad, él nos salvó y él nos bendijo. Amén. Hasta ahí entonces, es para seguir y seguir realmente el libro de Efesios, pero terminamos con este texto precioso, como dice allí, que es como un himno, que es uno de los pasajes más profundos de la Biblia, este magnífico himno de redención, rinde alabanza por la elección, la predestinación y la adopción del Padre a los creyentes como sus hijos, precioso, precioso realmente, es un versículo precioso para predicarlo, enseñarlo, meditarlo, meditarlo, para que entre, entre, ya somos bendecidos en Cristo, si estamos en Cristo, ya somos bendecidos, y lo que falta, pues, él lo va a añadir, solamente son añadiduras lo que falta, y él lo añade, llegado el momento lo añade. Muy bien, estamos concluyendo, entonces, hoy terminamos el día de hoy, hermanos, por soportar hasta estas horas, terminado, entonces, el mes, la próxima, pastor, pasó lista, no, ah, ya, no pasé lista, sí, pero ahí estamos en la, vamos a todos los que nos, lo que han faltado, vamos allá, el próximo lo voy a, quería mencionar lo que, el próximo libro es, Filipenses y Colosenses, le toca, exponer a, Mejía, sí, yo, Pablito, sí, Pablito y, y David, y David, me alejo, no, a ver, muy bien, entonces, hermanos, tienen ahí, Filipenses, Colosenses, libros, preciosos, eligen temas, y compártan, eh, tienen la libertad de compartir, gloria a Dios, bien, oramos y concluimos, a ver quién nos guía acá, quién está, hermanos, José, nos guía, oración y terminamos. Amén. Padre Celestial, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por esta noche, que tú has, querido regalarlo, Señor, este, otro bello, mensaje, cero, Pablo, Señor, bendito Señor, ayúdanos, a, recordarla, a escucharla nuevamente, Señor, y a dejar que, eh, en la idea que tuvo Dios de inspirar estas bellas palabras, Señor, brindan frutos cuando entran en nuestra mente y corran por nuestro, por nuestra misma sangre, Señor, para sentirla, Señor, para poder conocerte un poco más, para poder comprometernos un poco más, para poder morir a nosotros mismos, Señor, y que Cristo pueda vivir y mostrarse, Señor, en nuestras acciones diarias. Bendice al, al pastor, Señor, eh, su pasión y su, y sus ganas, Señor, de, de llevarnos estas enseñanzas, Señor, hace, este, nos sirve también de inspiración, Señor, bendícenos, ayúdanos a buscarte cada día más, y acompáñanos en este, en este, en nuestro descanso, Señor, en el nombre del Tijo Mago Jesucristo. Amén. 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 Shalom, shalom. Bien, hermanos. Shalom. Shalom. Paz.